Los cinco miembros de una familia apenas están recuperando después de envenenarse con mercurio, una sustancia que puede afectar el cerebro, los órganos vitales y el sistema nervioso central. Los tres niños habían entrado en contacto con mercurio líquido en la casa de un amiguito y no fue hasta dos semanas después que todos empezaron a sentir los síntomas. Las autoridades tuvieron que literalmente arrancar las alfombras y sacar todos los muebles de la casa para eliminar este peligroso tóxico. Regreso contigo, Jessy. Su fundación está en el peligroso barrio La Central donde ella creció porque Elianis quiere devolver el apoyo que ella misma.